Música Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo juego en el canal llamado Subnautica Es un irriacces de supervivencia y bueno pues se parece muchísimo al Stranded Deep Ya sabéis que Stranded Deep es un juego de supervivencia que ya traje hace unos meses A la gente le encantó por lo general y creo que la experiencia no solo se va a repetir Sino que va a ser mucho mejor porque Subnautica después de unas horas de jugarlo Me ha parecido mucho mejor un juego incluso que Stranded Deep ¿En qué consiste? Pues básicamente somos un humano después de muchísimos años en el futuro En el que la humanidad pues ha empezado a colonizar el planeta Sin embargo su nave se estrella contra el planeta y resulta que es totalmente oceánico O sea que tenemos que sobrevivir en el océano comiendo peces alienígenas Sobreviviendo a otros peces alienígenas También teniendo que conseguir materiales, craftear, etc. Para hacernos la supervivencia más fácil y sobre todo posible Porque ya veréis que van a ir sucediendo una serie de cosas De momento no hay un final pero sí que en un futuro sí que lo habrá Y hay que, bueno, al principio vamos un poco contra el elogio Después, bueno, antes de nada, antes de continuar con los menús, con todo lo que hay y demás Tengo que traeros, o sea, tengo que traeros una petición de parte del equipo de desarrollo de Subnautica ¿Vale? Están buscando, están buscando gente que les ayude a traducir Subnautica al español En este caso pues no hay muchas personas que les ayuden Y bueno, pues ellos quieren traer el juego al español O sea que si os gusta el tema de estar involucrados en este tipo de juegos Que, como ya digo, es una desarrolladora indie No es una desarrolladora con alta capacidad monetaria Pues podéis ir al link que os dejo en la descripción Podéis registraros y desde ahí podéis empezar a traducir conceptos del juego En algún momento pues se pondrá la traducción al español Por lo tanto se agradecerá también a la gente que ha ayudado a hacerlo ¿Vale? Después, chicos, os voy a enseñar un poquito más del juego Como estáis viendo, estamos en la... en un early development ¿Vale? Todavía hay actualizaciones casi, casi mensuales O casi dos veces al mes, más o menos Y bueno, pues estamos en la actualización del día 15 de mayo Estamos a 27 hoy Y bueno, pues de momento el juego está muy bien Cuando veáis, o sea, cuando veáis cómo se juega y demás Está muy, muy bien, sin embargo, en opciones no tenemos nada O sea, ahora mismo faltan cosas, ¿vale? Hay que ser consecuentes, hay que decir Oye, mira, el juego no está terminado, está clarísimo Pero aún así, cuando empieces a jugar vais a ver que no se echa en falta casi nada De lo que, bueno, normalmente se puede echar en falta en muchos juegos En muchas superproducciones, ¿no? Vamos a darle a nuevo juego En este caso tenemos tres modos de juego totalmente diferentes Tenemos el modo Freedom, en el que solamente tendremos que cuidar la salud y el oxígeno Después tenemos el modo Survival Que en el que tendremos que cuidar tanto la sed como el hambre Aparte de la salud y del oxígeno Y después tenemos el modo Hardcore En el que a todo esto se suma la única posibilidad que Bueno, la única vida que tenemos, ¿vale? Que sería un modo como el Hardcore de Minecraft En el que si mueres una vez ¡Adiós mundo! Tienes que volver a empezar desde cero Entonces, chicos Yo, bueno, me gustaría Para poder enseñar todo lo que trae este juego Enseñarlo en Freedom Sin embargo, como la gente pues querrá saber cómo comer y demás Voy a empezar en Survival en el capítulo de hoy Para que veáis cómo es todo, ¿vale? Simplemente un capítulo así un poco de... De comienzo, de cómo sobrevivir y poco más Y el siguiente que haga Que será, como ya digo, dentro de tres días más o menos Cuando tenga algo de tiempo Pues ya será en modo Freedom Sin la necesidad de tener que ir comiendo e ir bebiendo Porque básicamente te quita bastante tiempo Y así no... O sea, si no lo hiciera así Tardaría muchísimo más en enseñar todo lo que trae este juego Así que, chicos Vamos a ir a Survival Vamos a darle un click Como estáis viendo, se ve la nave Esto tardará un ratito también en empezar La primera vez cuando empiece a generar un mundo Sí que es cierto que tarda un poquitín bastante en cargar Pero después vais a ver que el juego va muy, muy, muy bien Hay algún fallito gráfico Que después ya también os lo apuntaré Pero bueno, que igualmente como es un Irly Access Seguramente el fallo que haya hoy No estará dentro de quince días O dentro de un mes, ¿no? Se irán actualizados, se irán mejorando Los fallos y se irán quitando, ¿no? Entonces, bueno, como estáis viendo Todavía falta un poquito para que empiece Aunque ya se ha quitado la música Y ha empezado ya el sonido del agua Ya estamos por ahí Va a contar una historia, ¿vale? Si queréis, os la puedo dejar Pero básicamente es lo siguiente, ¿vale? Estamos en el futuro La humanidad está colonizando planetas Y bueno, pues este planeta O sea, en este planeta Llegamos nosotros La nave se estrella Ahí, o sea, sufre un fallo, se estrella Y somos el único superviviente Siempre somos el único superviviente en este caso Pero bueno, que... Bueno, no está mal, no está mal No está mal ser el único superviviente Tampoco se hace falta Es un juego que está muy bien Está muy completo por sí mismo Y os voy a enseñar alguna cosilla más Estamos en una cápsula de salvamentos Y nos venimos por aquí Por la escalera hacia arriba Que es clic izquierdo Pues vais a ver Que estamos aquí encima ¡Wow! He aparecido encima de una isla Y bueno, pues aquí tenemos La nave que se ha estrellado ¿Vale? En este caso La nave Al cabo de unas horas Va a explotar Va a causar una explosión Pero wow Brutísima Está súper genial Pero bueno Bueno, horas no Digamos minutos Yo creo que en el capítulo de hoy Va a dar para poder verlo ¿No? Y como veis tenemos Una barra de oxígeno Tenemos 40 de 40 de oxígeno Tenemos la salud Que ahora mismo la tenemos al 100% La comida al 47% Y el agua al 88% Por lo tanto A partir de ahora Ya sabéis Que tenemos que empezar A buscar comida A empezar a buscar agua Y demás Bueno, el agua va a ser Un poquito más complicado Pero sí que podemos Conseguirla A través de los peces Que nos vayamos a ir comiendo En este caso ¿Cómo vamos a comer peces? Pues para ello Tendremos que capturarlos Antes de nada Vamos a meternos de nuevo En la cápsula de escape Y vamos a buscar A ver que tenemos por aquí Vamos a ver Aquí no tenemos nada En este caso todavía ¿Qué es lo que es esto? Access fragment Ah, es un analizador De fragmentos Esto lo enseñaré después Más adelante Cuando tengamos algún fragmento Que analizar Que ahora mismo Pues no tenemos nada Pero bueno Básicamente es un dispositivo Que analiza Fragmentos de otros dispositivos Para poder aprender A craftearlos Dentro de esta cosa Que es donde vamos a craftear ¿Vale? Después Aquí en teoría Deberíamos tener Alguna cosa random Tenemos una batería Tenemos una linterna Una brújula Y un casco En este caso Chicos Pues Hay cosas que Son totalmente random Que hay veces Que te saldrá la linterna Y veces que no Y bueno Pues te puede salir Cualquier otra cosa ¿Vale? Vamos a darle Al tabulador Para poder ver El inventario Como veis Tenemos ya un casco Por lo tanto En teoría Esto no nos hace falta Ah, pues sí Pues sí Lo ponemos ahí Ya está Lo ponemos por aquí Después El compás La brújula No sé si se puede poner por aquí Sí, perfecto Lo podemos poner también Y se verá ahora también La dirección a la que estamos mirando Y de momento Creo que ya no tenemos Nada más que hacer Tenemos la linterna Como ya digo Que podemos encenderla Y apagarla Con el clip derecho Y se va gastando ¿Vale? O sea que mucho cuidado Y solamente utilizarla Cuando sea de noche Y no veáis mucho Después Como ya digo Esta es la mesa de crafteo Si pensáis en Minecraft Como yo Pues bueno Sería un dispositivo de crafteo ¿Vale? En el que podemos craftear recursos Tanto materiales Que sea titanio Lico de titanio Silicón O sea, silicón Silicón es silicio ¿Vale? Cristal Bueno, ya veis aquí Tenemos un montón de cosas Tenemos también Componentes electrónicos Esto es lo más básico Que nos va a servir después Para craftear Por ejemplo Equipamiento Que son las aletas Que son los tanques de oxígeno Los botiquines Etcétera, etcétera, etcétera Y lo bueno de todo esto Es que nos dice justamente debajo Lo que necesitamos Por lo tanto Si necesitamos titanio Y cristal Para construir Un tanque de oxígeno Que nos aumente la capacidad De oxígeno que tenemos Sabemos que tenemos que ir A la parte de aquí Y conseguir titanio Que es esto que tenemos aquí Que se conseguirá Con los trozos de metal Que lo veis ahora Más cristal Que se consigue con cuarzo ¿Vale? Que también serán cristalitos Que encontraremos bajo el agua Entonces El modo de crafteo Es muy simple ¿Vale? Siempre que no sepamos Cómo se consigue algo De aquí avanzado Sabemos que tenemos que conseguir Por ejemplo Silicón y Bessel Y nos venimos arriba Y sabemos cómo se consigue Con cosas más básicas Entonces Lo básico Lo importante Va a ser Aprender a conseguir Esas cosas básicas Y a eso Y a eso es a lo que yo voy a intentar Dedicarme En el capítulo de hoy Podemos coger por aquí Solo que Bueno, sí Me da tiempo Me da tiempo Bueno, chicos Estamos en el agua ¿Vale, chicos? Como veis Pues podemos nadar A una cierta velocidad No está nada mal Me gustaría quitarme la linterna Pero bueno Antes de nada Tenemos que darle clic izquierdo A cualquier pez Al que alcancemos Así podemos Por ejemplo Este pez Por ejemplo ¿Vale? Como veis Lo agarramos Son muy asquerosos Pero se comen Todo es comida aquí Básicamente Entonces voy a pillar Todo lo que pueda Sobre todo Este pez Este que es como Una flecha con un ojo Es el mejor Porque es el que más hambre Nos rellena Pero bueno Básicamente Al final Tendremos muchísima comida O sea que tampoco Tenemos que preocuparnos Tanto por ello También Una segunda fuente de comida Puede ser Las setas estas ¿Vale? Son como setas Podemos pillarlas Y después también Nos las seguiremos comiendo Es más Voy a pillar un montón de aquí Y voy a ir A comérmelas Porque esta no hace falta cocinar Los peces sí Pero los peces se cocinan De otra manera Y voy a enseñarlo ¿Vale? Como recupera Hambre Como veis Estoy al 34% De hambre Actualmente ¿Vale? Estoy más o menos Fuera Más o menos Voy a darle aquí Al Al tabulador Y como veis Tenemos todo esto De inventario Y ahora Con el clic izquierdo Voy a ir comiéndome Estas Como setas Ácidas ¿Vale? Así es como se llaman Entonces cada vez que me como una Recupera dos de hambre Y ya Me he llenado el 76 En un momento Podemos pillar un montón Y no van a solucionar Ese problema del hambre Sobre todo al principio De la partida Entonces voy a pillar Todas las que pueda Voy a terminar comiéndomelas Pero tampoco os paséis Porque después Igual tenéis que desecharlas Ya que No vais a comer solamente setas Porque después también está El tema de la sed Y la sed Solamente se recupera Al comer peces Cocinados Si no están cocinados Al contrario Restan sed O sea No comáis nunca Un pez Sin cocinar Ok chicos Vamos a pillar algún pez Más por aquí Y ahora Bueno pues Mira aquí tenemos por ejemplo Trozos de metal ¿Vale? Son trozos de metal De la nave Que podemos convertir después En titanio Aquí tenemos también El cuarzo Que son cristalitos Que también encontramos por aquí Ahí como veis Tenemos algo más Y después Otra cosilla Oh Me he quedado sin oxígeno Rápido para arriba Está a punto de morir Cuando te acabas quedando sin oxígeno Como veis La pantalla se te va poniendo en negra Es que claro No estoy acostumbrado A estar tanto tiempo Si O sea Bajo el agua Después tenemos Las piedras ¿Vale? Estas piedras Que vamos a encontrar Le damos clic izquierdo Y la vamos rompiendo Y estas piedras Pues la vamos a convertir En algún metal Como veis Bueno aquí tenemos también La sal Que la encontraremos En pequeños terrones Como si fuera azúcar Y bueno pues Dame un momentín Que me voy a salir de aquí Para no estar ahogándome Para poder enseñar Lo que acabo de pillar ¿Vale? Como estáis viendo He estado pillando Aquí tenemos Dos de cuarzo Aquí tenemos Scrap metal Que así haré como O sea En que se convierte Tenemos El depósito de sal Y algo de titanio Ahora Como tengo sal Voy a venirme para acá Y voy a venirme A la comida Para convertir El piper Este En piper cocinado Como estáis viendo Se cocina Sin embargo La batería De esta cosa Va a ir bajando En algún momento Si se acaba Ya no podemos hacer nada O sea que Mucho cuidado con esto Chicos Después Tenemos también El agua ¿Vale? El agua también podemos conseguirla Siempre y cuando tengamos Vésel El Vésel Ha salido en este caso De la piedra que he roto antes Pero bueno Puede salir O puede no salir Puede salir oro Puede salir cobre Puede salir un montón de metales Por lo tanto Vésel Puede salir O no puede salir O no puede salir ¿Vale? Acabo de craftear Como estáis viendo Se ha salido en cubo también He crafteado una botella de agua Por lo tanto También puedo beber agua Ahora Dame un momentín Que voy a darle por aquí Clic izquierdo Como veis Me bebo el agua Y la recuperamos Y bueno Pues este sería El depósito pequeño De agua Como veis La parte de Sobrevivir Básica Ahí está ¿Vale? No está difícil No es difícil De pillar Sin embargo Cuando vayamos A empezar A A bucear Más Profundamente Ahora es cuando La cosa ya La cosa ya se va Se va a complicar Un poquitín más Chicos Ahora es cuando ya tengo que deciros Que sí que es verdad Que la cosa puede ser Un tanto complicada Por lo tanto Tenéis que tener O sea Tenéis que estar muy atentos Con no perderos Ni un detalle De lo que yo voy a ir haciendo ¿Vale? Bueno También podemos hacer cosillas Podemos en algún momento En fase más avanzada Del juego Empezar a hacer Una super base Que bueno Básicamente va a ser Totalmente independiente De esto Va a ser mucho mejor Pero bueno Que hasta ahí no Pero bueno Que hasta ahí Ya llegaremos ¿No? Sin embargo También podemos Por ejemplo Cavar ¿Vale? Como estáis viendo Puedo ir dándole clic izquierdo A la arena Y podemos ir Terraformando Podemos hacer agujeros Hacer Un sitio donde Nosotros esconderos Etcétera Que está también Bastante bien Sobre todo Para cuando tenemos Depredadores Que los tendremos ¿Eh? Los tendremos Vamos a buscar Algo más de sal Que lo voy a necesitar Vamos a ver Si encontramos algo de sal Aquí teníamos No A ver si encuentro algo de sal Chicos A ver por aquí Si tenemos algo Tenemos cosas por aquí Que algunas son Un poquitín A ver a donde llega esto Chicos A saber a donde llega esto Vale 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 No Voy a morirme Voy a morirme Voy a morirme Como no salgo yo de aquí Vale Me queda 16 segundos De oxígeno Y tengo que salir Y creo que por aquí No es por adentrado Pero Tengo que salir Corre 10 segundos Vale Me ha dado tiempo Wow Wow Ahí Ahí está la cosa Al principio Cuando no tienes mucho Cuando no tienes mucha capacidad Pulmonar Y no tienes Tanque de oxígeno La cosa se complica Sin embargo Fijaos Esto es lo que yo estaba buscando Esto es lo que yo estaba buscando Bueno Cada X segundos De aquí Van a salir burbujas Estas burbujas Te van a rellenar El oxígeno que tienes Vais a verlo Vale Como veis Te rellenan el oxígeno Y te permiten ir más lejos Como veis Si esto lo encontramos Muy profundamente Nos va a venir muy bien Porque podemos estar Bajo el agua Mucho más tiempo Podemos estar buscando Materiales y demás ¿No? Bueno Vamos a ver Vamos a encontrar Estos peces también Este va a ser para mi Esto por aquí Vamos a ver Que más tenemos Aquí tenemos una cajita Ahora ya haré Para que sirve esa cajita Que acabo de pillar Y vamos a ver Que se me está haciendo de noche Estoy viendo Que se me hace de noche Un momentín Voy a venirme para aquí arriba Después también Por cierto Tendremos que ir Sobreviviendo Aguantando también La radiación Que nos vamos a ir encontrando Tenemos que sobrevivir A la radiación también chicos De momento todavía no Creo Pero bueno Que en algún momento Muy pronto Vamos a tener que Que hacernos Hacerle frente a la radiación Y por cierto Cuando llegamos a esto Cuando llegáis a estas plantas Que estáis viendo aquí Sobre todo al principio Mucho cuidado Porque aquí Donde vamos a encontrar A nuestros primeros depredadores Son como una especie De cocodrilos Cuidado con esos cocodrilos Chicos Porque Ya veréis Ya veréis Ahora mismo No me sé el nombre Sé que ya tiene Prácticamente la traducción Al español Aunque todavía no esté puesta ¿No? Pero... Ay chicos Va a daros mucho miedo Va a daros mucho miedo Cuando lo veáis ¿Vale? Un momentín Que se me está haciendo de noche Y ya que se me está haciendo de noche Voy a aprovechar Voy a pillar aquí setas Y demás Todo lo que pueda Y vamos a venirnos Vale Ya está lleno Eh... Por cierto Voy a comerme una seta ¿Vale? Y voy a pillar esto también Los recursos van a ir Volviendo a aparecer Poco a poco O sea que No vais a perder nada Y con esta caja Que acabo de pillar Esto que pone aquí Seamoth Fragment ¿Vale? Pues eh... Va a ser una pieza Que nos va a permitir Al final En el futuro Pues encontré una manera De craftear Otra serie de cosas ¿Vale? Ahora mismo tenemos Una serie de crafteos Que son todos estos Para poder No sé Para una base Etcétera 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 ¿Vale? Como veis Corredores Eh... Partes para O sea En forma de L Eh... Llaves T Llaves X Etcétera Para poder hacer Una base Incluso también Aquí tenemos un fundation Pero en este caso Eh... Hay muchos más Eh... Hay muchos crafteos más Que ahora mismo no tenemos Y que tendremos que ir descubriendo ¿No? Entonces vamos a venir Hacia aquí Al... Eh... Fragment Analizer Y vamos a meter Esto por aquí ¿Vale? Esto con el tiempo Pues irá analizando Y bueno Pues no sé Cuando tengamos suficientes Conseguiremos el blueprint Para poder Eh... Craftearlo ¿Vale? Vamos a mirar aquí Bueno antes de nada Vamos a venir hacia aquí Vamos a convertir El... Lo... Bueno Los fragmentos de metal En titanio ¿Vale? Como veis Cada fragmento de metal Que es uno de estos Se va a convertir En tres de titanio Y vamos a hacerlo todo ¿Vale? Voy a convertir Esto por aquí Este por aquí Otra vez Este por aquí Otra vez Otro más Venga va Y ya está Ya tenemos todo O sea como estáis viendo Ahora mismo mi inventario Sería esto ¿Vale? Como veis Tengo un montón de titanio Pero también tengo cuarzo Y tengo un montón de cosas Y ahora yo quiero Vamos a ver Yo quiero hacerme Un tanque de oxígeno ¿Vale? Para poder hacerme Un tanque de oxígeno Necesitaré titanio Y cristal Pero también quiero Las aletas Para poder nadar Más rápidamente Por lo tanto Voy a hacerme Dos de silicón Que será Esto por aquí ¿Vale? Creo que me he hecho dos Incluso ya con la primera vez Un momentín Como veis Se me ha cerrado el inventario Si no queréis que eso cierre Cuando vayáis a craftear Dejar pulsado la tecla Mayus ¿Vale? El shift No, o sea Mayus no El shift En la mayúscula ¿Vale? Tenemos uno Con este tenemos dos Ahora vamos a venirnos Para acá Para craftear Las aletas Y ahora Vamos a craftear Cristal Para poder Crear un tanque Pero quiero intentar Hacer al menos Dos tanques No, no me da No me da para dos tanques de oxígeno Pero bueno Se ha intentado ¿Vale? Al menos un tanque de oxígeno Más tenemos Que vamos a llevarlo En el inventario Se va a ocupar espacio Pero vamos a tener En lugar de 40 segundos 70 segundos De buceo Por lo tanto Podemos ir más Hacia abajo O estar más tiempo Bajo el agua Bueno, teniendo esto Yo creo que ya Voy bastante bien En... No sé En general Voy bastante bien Vamos a mirar aquí Electrónicos De momento de aquí No podemos hacer nada Vamos a mirar aquí Más equipamiento ¿Cuál sería La siguiente? El siguiente paso Al que me gustaría llegar Vamos a mirar Bueno, el traje de radiación También Sería apropiado Hacérselo Pronto La verdad No estaría nada Nada, nada mal Pero bueno De momento Es imposible Después tenemos el termómetro Es verdad Que es algo que se me ha olvidado Porque ahora mismo no se usa En esta versión Da igual temperatura De donde estemos ¿Vale? Pero en algún momento En alguna actualización Harán que la temperatura Te pueda matar Entonces Cuidados chicos Cuidados Porque el termómetro Nos va a ser muy útil En el futuro En el juego ¿Vale? Cuando veáis Que la temperatura baja O enciende O sube Demasiado pronto O demasiado rápido Pues tendremos que alejarnos Del área Porque podríamos llegar a morir Así que El termómetro puede ser En un futuro Dentro de unos capítulos Bastante Bastante Importante De momento La nave Va bien Yo voy bien De 77 de hambre 10 O sea 70 de sed O sea que Voy bien Pero tendré que conseguir En un futuro más comida Tendré que conseguir también Pues De todo ¿No? Prácticamente de todo Entonces Básicamente La supervivencia Se basa en eso En conseguir comida En conseguir sal Para poder cocinar Esa comida Que como veis Tenemos más sal Va apareciendo Poco a poco O sea que tampoco Ahí tenemos Otra cajita de esta Vamos a pillarla Esto está bien Por aquí Perfecto Ey Ey He escuchado algo He escuchado algo Cuidado 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 Yo también soy muy cagueta Y yo cuando escucho Cualquier tontería Pues ya Mira Inventario lleno Ya lo he llenado Bueno ya lo he llenado Es que me he venido Con el inventario ya lleno Ha sido un error mío Un momentín Voy a salir afuera Voy a salir afuera Y voy a volver otra vez A bajar Bueno un poquito más Un poquito más Que no he recuperado todo el aire Ahora sí Vamos a bajar por aquí O sea que tenemos aquí en la cueva A ver que hay Vale Vamos a ver ¡Ay no! ¡No! Esta cosa Dios no Esta cosa no Vale Lo habéis visto ¿Verdad? Habéis visto que era esto ¿Verdad? Esto es un pez Que está diseñado O sea Solo Exclusivamente Para matarte Para venir a explotar Entonces Lo podríamos llamar Como los creepers De subnautica Básicamente es eso ¿Vale? Es un pez Explosivo Que Me da a mí Que va a explotar esto ya ¿Eh? Voy a esperarme en el gameplay Hasta que explote la nave Pero es que Cuando explote la nave Va a ser una explosión Muy épica Me parece a mí que Que le queda poco ¿Eh? Me da que le queda poco Un momentito Antes de nada Vamos a ir Pillando más Más roca de aquí Y todo Ok No sé que he pillado He pillado cobre Vale 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 A ver que tenemos por aquí Vale Aquí tenemos también Algo más de cuarzo Que no va a ser falta Para el cristal Vale Lo tengo lleno Un momentín Que como podemos comer Setas Nos comemos las setas Y ya tenemos Inventario suficiente Esto por aquí Cuidado 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 Dios mío Mira como está la nave ¿Eh? Es cierto que cuando salimos Se ve un poquito feo La parte de la del agua Se ve bastante feilla En la textura y demás Pero bueno Esto es un error Sí que es verdad Que es un error Que se tiene que solucionar Pero que no está No sé No nos molesta tanto Porque la mayoría del tiempo Estamos bajo el agua Entonces tampoco Es que nos demos Tanta cuenta de esto ¿No? Un momentito Aquí tengo Otra cajita de estas Vale Uy me peta Me peta Me peta Me peta Hay veces que Que peta un poco ¿Eh? Ok Esto por aquí Vamos a ver Aquí tenemos algo de sal Perfecto Genial ¿Eh? Genial Y si encuentro Una caja más Solamente una caja más Nos podría venir bien Vamos a ver Oh dios mío Como está petando esto Bueno Estos conductores Nos vienen genial Porque aquí hay un montón De piedra Vamos a ver Un momentín Voy a salirme Voy a volver otra vez Vale Meto unos bajones Aquí en esta parte Sobre todo cuando genera terreno Es que ahora mismo Estaba generando Entonces Vale Tenemos aquí Algo Ni lo he leído Pero bueno Algo Algo que tenemos por aquí Aquí tenemos algo más Vamos a pillarlo Como veis Estos conductos Tan grandes Son depósitos De cosas De cositas Que podemos llegar A comer Y demás Un momentín Que esto Lo voy a soltar Voy a soltar al pezeste Y voy a darme el cobre Y voy a volver otra vez A la nave Porque quiero Liberarme de cosas Y además Me da a mí Que la explosión Está al caer Entonces Tampoco me quiero estar Muy lejos Porque la explosión Ya verás Que te desconcierta un poco La verdad Pero bueno Que también podemos acercarnos A la nave En algún momento Podemos acercarnos Antes no se podía Pero ahora ya sí Pero Ahí mete los Los bajones de FPS También Ahí tan épicos Vamos a venir para acá Ok Vamos a cocinar pez Ok Venimos para acá Cocinamos este Que es el que nos conviene cocinar Este es el pro Pero bueno Como ya lo tenemos tanto Pues Cocinamos también este El boomerang Otro más por aquí Y ya De momento ya Y ahora Vamos a convertir El scrap metal En titanio De acuerdo Un poco más Y Ay Que se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Vente para acá Vamos a conseguir Algo más de cristal Que no sé para qué era el cristal Pero bueno Sé que lo quería para algo Y ahora vamos a ver Tenemos el copper wire ¿Para qué hace falta el copper wire? Pues de momento Vamos a mirarlo Pues no No sé para qué La verdad Vamos a mirarlo Tenemos el rebreather Este ya lo tenemos también El casco este El radiato un suite Oh El radiato un suite Esto es lo que yo quería Esto lo quiero yo Pero ya Necesito lid Y silicones ¿Vale? Silicones se puede conseguir fácil Pero el lid ¿De dónde sale el lid? A ver Silicones ahora mismo no puedo Porque no tengo cuarto Pero el lid Vamos a mirarlo Lid Sale del cobre Y de la plata Necesito también plata Para poder hacerlo O sea que de momento No voy a poder hacerlo Y el titanio Pues como tengo tanto Mira voy a convertir algo En titanium ingot ¿Vale? Creo que Uno más Uno más puedo hacer más ¿Ok? Uno más Y a todo esto Lo voy a ir guardando Por ahí Ok chicos Vale, vale, vale Este por aquí Perfecto Los lingotes de titanio También los voy a guardar aquí Después El cobre por ahora Hasta que tenga algo más Lo voy a dejar también aquí El cristal La sal El resto del titanio La batería Tampoco lo voy a usar ahora mismo Y los Semoth fragment Van a venir para acá ¿Vale? Venga Esto para acá Y esto para acá Como veis El otro ya han desaparecido Los otros dos O sea El otro que estaba aquí Y estos dos también desaparecerán Pero bueno Que en algún momento Pues me dejará El blueprint Para poder craftear El sumergible Semoth ¿Vale? La polilla Polilla Es el de estos Ah no Pero si ya puedo Si ya puedo O sea que Esto ahora mismo Ya Ya es para nada ¿No? Ah bueno No, 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 no Esto es para el crafteo Esto es para el crafteo Porque necesitaré Semoth blueprint Bueno Trae de titanio Powercell Glass Copper ore Podría Podría Espérate Tengo la batería O sea Lo que tengo es batería O Powercell Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Porque como No, es batería El Powercell ¿Cómo se hace? Porque a lo mejor Puedo hacérmelo incluso hoy Vamos a mirarlo Powercell Aquí no está Vamos a mirar Electronic Aquí Necesitaré dos baterías Y uno de silicón Y para otra batería Necesitaré tres de ácido Y uno de coperol O sea que no, no, no puedo No puedo, no puedo Es una pena Pero uy Me he quedado Me he quedado de cerca De poder hacerlo Brutal, eh Brutal Pero bueno No pasa nada Mira esto Como ya no lo voy a necesitar Lo voy a dejar por aquí Y ya está Vamos a salir de nuevo Es de nuevo de día Bien Puedo volver otra vez a explorar Pues nada Vámonos por aquí Y vamos a ir a por más cosas Que de momento todavía tenemos tiempo Hasta que, hasta que sea la explosión Pues, pues nada Tenemos tiempo de sobra Venga Vamos para acá Vamos a pillar El metal este Aquí tenemos algo más Esto por cierto Yo soy un poco nu Vale Que hay que decirlo Soy un poquito nu todavía Y esto no sé exactamente Qué es Qué es exactamente Vale Vale O sea Yo puedo coger esto ¿Puedo pillar más de uno o no? No, solamente puedo pillar uno Por lo visto, ¿no? Ah, no, no Sí que puedo pillar más de uno Sí que puedo pillar más Son como globos Y hacen que las piedras floten ¿Vale? Entonces Hay algo que tengo que enseñaros Y es que hay sitios Donde hay piedras Un momentín Un momentín Voy a salir Voy a salir fuera Que voy a ahogar Por aquí, por esta parte Hay unas piedras Tapando estos conductos ¿Vale? O sea, yo no puedo Yo no me puedo meter estos conductos Hasta que las piedras estén flotando Y sin embargo Yo tengo esto Que lo voy a tirar Y voy a hacer que esta piedra flote Me la voy a llevar de aquí A ver si puedo A ver si con esto me da Digamos Digamos que Que me debería dar, ¿no? Pero no Brutal, ¿eh? Pero bueno Puedo hacer así también Va A ver No, no me deja No me deja No me deja Esto está Está a prueba Está a prueba de mí No, no, no Puedo, puedo hacerlo Espérate Espérate Que todavía Voy a poder cavar aquí Para poder entrar Pero antes de nada Un momentín Voy a salir Voy a salir Y a volver a intentarlo ¿Vale? Venga, vamos a ello La piedra por lo menos Sé que no se nos va a caer encima Por lo menos eso Que si no flota Por lo menos Que no caiga Tampoco A ver Nada Un poquito más por aquí Vamos a ver Si puedo Excavar un poco En esta zona Es que No, esto está protegido Pero bien protegido Bien protegido Contra Manus Contra gente Que se aprovecha De los exploits Como yo Si, está protegido O sea, no Si me puedo meter Ah, me he metido Eh, vamos a ver Que tenemos Por aquí abajo No No, no, no No, 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 no Fuera, 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 fuera Oh, Dios Oh, Dios A ver Vamos a ver Que haya un pez explosivo Me vale O sea, que a lo mejor Tenga que defender Su Yo que sé Su Su especie Explotando Para que Los depredadores No maten a sus crías O algo así Pero que se activen así Por la cara Me da igual O sea, mi vida es correcta Mi vida está bien Pero que En el momento en el que te bendiga Pues soy infeliz Te voy a matar No me parece bien O sea, no me parece bien No me parece evolucionadamente bien No ¿Cómo se diría, tío? Bueno Darwin no lo aprobaría Entonces No sé No sé Es muy raro para mí Vamos a ver Voy a pillar aquí también El metal Esto también por aquí El cuarzo Más metal Uy, me peta Me peta Está generando Esto Esta zona es nueva, ¿eh? Cuando te peta Es que sabes que la zona es nueva Vamos a ver Vamos a abrirnos por aquí A ver qué tenemos De momento todo bien, ¿eh? De momento todo bien Tendría que ir subiendo ya poco a poco Un momentín Vamos a ver Tampoco me quiero alejar mucho Porque en estas zonas En estas zonas Estas zonas Me dan Me dan mucho yu Y más Cuando pido una canción Como la que estaba empezando Ahí Eh, no No, ahí No, ahí tenemos estas cosas otra vez Fuera, 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 fuera Fuera Ahí tenemos piedra Tenemos piedra para romper Un momentín Rompamos esto Tenemos Algo de cobre, ¿vale? Tenemos cobre Es extrañísimo Pero muy, muy extraño Que aún Eh A estas alturas de juego No me haya aparecido Ningún depredador Que me parece bien O sea, por otro lado Me parece bien, ¿no? Así lo enseño Me parece a mí que va a empezar La cuenta atrás, ¿eh? Vamos Uy, el oro Vamos Hay que salir de aquí, ¿eh? Hay que salir de aquí ya 16 segundos 16 segundos para estar en la superficie 13 segundos Vamos, 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 vamos Bien Vale, estoy fuera Me recupero Perfecto Ok Vamos a venir por aquí A ver qué encontramos Aquí abajo De momento Mira, más metal Si no hay nada que te interese Mira, no puedo meterlo Oh, no No, 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 no Fuera, 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 fuera Fuera Vamos a ver No me persigue Vale, no Vamos a respirar de aquí Muy bien Muy bien De acuerdo Y Uy, pescadito Ay, no Es difícil pescar, ¿eh? Tiene que ser muy tonto Tiene que aprovechar ahí Ay, ay Este, este Este me parece que no se puede pescar en ningún momento Este, este pez por ejemplo No se puede llegar a pescar Pero bueno Tampoco pasa nada Ok Vamos para acá Perfecto Vamos a cocinar aquí Y cocinamos este Voy a comer Voy a comer ahora también Un momentín Dame tiempo Titanio Tengo que transformar ese Esa chatarra que me está ocupando todo el inventario Ay Ahora sí Venga va Más titanio Me queda un 92% de energía En... Aquí en esta parte, ¿eh? Más titanio Todavía más Vale Guau Cuántas piezas he pillado Dios mío Vale, va Y el titanio Mingot Ahora mismo Me parece a mí que no No lo necesito para nada Voy a mirar, ¿vale? Porque esto en teoría Será Vale, sí Será para las máquinas ya grandes, ¿no? Pero ahora mismo tampoco No sé Tampoco me interesa mucho Con esto, por ejemplo Con tres de titanio Y uno de cobre Puedo hacer un... Eh... ¿Cómo decir? Un cofre, ¿vale? Un cofre para guardar más cosas Si hace falta espacio Para guardar cosas Que lo hará Ahora falta el espacio Pues podemos hacer un cofre pequeño Y podemos hacer eso, ¿vale? Eh... Después también para mejorar los cofres Será ya también Pues con los blueprint Eh... Aprendiéndolos y demás Cómo se craftean otros mejores Veamos Eh... El cuchillo me interesaría Vale, voy a hacer silicones Un momentín No puedo Necesito uno más de cuarzo Necesito hacer el cuchillo Para poder defenderme Es totalmente necesario Pero bueno, antes de nada Voy a comer Este sería... Este está cocinado Vale, perfecto Este también está cocinado Vale, perfecto Y bueno, pues el agua Es justamente lo que me está faltando ¿Vale? Estoy el 43% de agua Igual tampoco me hace falta tanto Pero oye Que... Que sean falta Entonces Después El titanio este Como me sobra Me sobra mucho Pues... No, lo voy a guardar así Lo voy a guardar así Porque me puede hacer falta ¿Vale? Entonces Este cofre Ah, mira Espérate, espérate, espérate Eh, depósito de sal Esto es cristal Ay no, que pena Que pena, que pena, que pena Que no tenga más cuarzo Porque el cuarzo es justamente Lo que yo estoy buscando, eh Vamos a ver Voy a dejar todo esto por aquí Wow Wow Ya, ya Ya tengo un cofre lleno O sea, ya Voy a intentar Encontrar antes de salir de noche Antes de salir de noche Sí, voy a intentar encontrar Uno más de cuarzo Solamente uno Espero ser capaz Porque en la noche El mundo cambia El mundo cambia bastante Eh, se vuelve más agresivo Vamos a ver Aquí tenemos una piedra Voy a romperla Necesito un cristalín Solamente un cristalín de cuarzo Aquí lo tenemos Perfecto Vamos a volvernos Vamos a hacer también El cuchillo Y con eso yo creo Que lo vamos a dejar ya por hoy Vamos a ver Aquí está esto Perfecto Vamos para acá Vamos a subir El silicón Vamos a hacerlo Eh, debería Ah, vale, no Que lo tengo guardado El otro de cuarzo Lo he guardado aquí O sea que Este para acá Perfecto Vamos a hacer El Silicone Y ahora venimos Hacia acá Y hacemos No, esto no es ¿Dónde está? Aquí lo tenemos Cuchillo Perfecto Pues nada chicos Os voy a enseñar Cómo funciona el cuchillo ¿Vale? Simplemente Con el clip derecho Daís el mullazo Y podéis también ya Defenderos de De los depredadores Podéis meterle un par de cuchillazos Y ya podéis matarlos ¿Vale? Sin embargo Sin embargo Ahí tiene en cuenta una cosa Cada vez que hagáis Este movimiento Bajo el agua Que es clip derecho Lo vuelvo a repetir Pues vais a perderos Si que no O sea que Si no tenéis Mucho oxígeno Lo mejor es que huyáis Vayáis a superficie Respiréis Y después Os defendáis Al principio Puede ser un poco Complicado Pero Básicamente Va a ser eso Lo que tengáis que hacer Así que chicos Mira Me despido del primer día Sin que haya Explotado la nave Que me parece muy extraño Porque antes me explotó Bastante rápido Pero bueno Lo dejo por aquí En el siguiente capítulo Ya veréis Ya veréis la explosión Seguramente Que se hará ya la explosión Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Este juego Ya sabéis Si os ha gustado Queréis más Pulsad like Y bueno Pues Bueno pues Dejadme un comentario Dejadme un comentario De Que queréis que haga En los siguientes capítulos Por cierto ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Básicamente ¿Qué hago yo? Porque yo os dije Que quería evitar El tener que estar comiendo Y bebiendo Y demás Que es algo que quiero hacer En el próximo capítulo Esto que estoy haciendo No va a servir para nada Básicamente No va a servir para nada Así que voy a esperar A que la nave vaya a explotar Y continúo grabando Esto último Os lo enseño Y en el siguiente capítulo Empezamos bien Y con ganas Y sin tener que Que estar dependiendo De la comida y el agua Que ahora mismo Que dijeron Quiero ya depender De la comida y el agua Ya he enseñado lo básico Como es este modo Con comida y con agua Ya ni nada más O sea que ya Hasta ahí Y bueno pues Voy a esperar un poco Y veamos como Que es lo que pasa con la nave ¿Vale? Voy a ello Wow Ahí va Ahí va Cuenta atrás chicos Ahí va Va a explotar la nave Wow Bueno y ahora Ahora viene la ola Vamos a ver Y la radiación También por cierto La radiación Empieza a partir de ahora O sea que Ahora ya no podemos Entrar en cualquier lugar Porque Va a haber radiación En diferentes zonas del mar Por culpa de esto La ola no se ha visto Cuando yo estaba antes En el agua Si que se notaba un poco más Igual a lo mejor Por los giros de cámara Y demás Pero bueno Esto ha sido chicos Esto es justamente Lo que yo estaba esperando Enseñaros Que al final Termina pasando ¿No? Y bueno chicos Pues este ha sido El primer episodio Como ya digo Como ya os he dicho antes Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Y hasta luego Chau Chau